Buenas, según una página relacionada con Forever 21, hoy posiblemente se estarían lanzando estos accesorios en el catálogo de Roblox, pero no se sabe si serán limited o no, ya que no encontré mucha información de esto, pero si sale algo relacionado a este tema, les haré saber. Roblox está trabajando en una nueva forma de iniciar sesión. Tan solo necesitarás ingresar el código que te estaría llegando a tu correo electrónico una vez lo hayas vinculado a tu cuenta. Esta función solo está disponible para un pequeño porcentaje de usuarios. Si tienes instalada la extensión Roblox, te sugiero desinstalarla. La extensión se usa para valores en accesorios limited, pero la extensión cobra dinero a los creadores cada mes para ejecutarse, por lo que están perdiendo dinero al ejecutar la extensión. Y Amzana se une a la tercera temporada del RB Battelle 3. Hubo un cambio de diseño respecto a estos dos accesorios del RB Battelle 3. Aquí te dejo una imagen de antes y después. Se desconoce el motivo, pero bueno. También informarte que todos los accesorios del RB Battelle 3 ya están en el catálogo. Si gustas probártelos, en la descripción del video te dejaré un enlace a ellos. Cada compra de una tarjeta de regalo de Roblox se otorga un artículo virtual gratis para su avatar al canjearlo. Si deseas comprar algo, la página de HitCard de Roblox lo dejaré en la descripción del video. Curiosamente estos emotes y este accesorio del evento de Spotify Island no se pueden conseguir ya. Porque al implementar el nuevo mapa en el evento, se eliminó el tutorial y como sabrán, este emote te lo dan si completas el tutorial. También solo encontré 3 hongos en el mapa y para conseguir este otro emote, necesitas saltar sobre 13 hongos. Lo mismo pasa con este accesorio. Se eliminó una zona del mapa donde saltaba sobre notas musicales, las cuales nos servían para conseguir este accesorio de hombro. De momento solo se puede conseguir este accesorio. Tan solo colecciona 20 notas musicales que estarán en todo este mapa y te lo darán. Posiblemente arreglen esto, o si no, ya son exclusivos. Hay otra prenda 3D que ya no se puede conseguir. Parece que tendremos un posible evento con Barbie Dreamhouse, ya que será dirigido por Gamefam. Y para terminar, la experiencia del RB Battelle 3 acaba de quitar la palabra Bessie del nombre de la experiencia. Bessie significa ocupada, por si no sabías. Posiblemente esté abriendo próximamente este gran evento. Quiero enviarles un saludo a todos ellos. Bueno, chau.